¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de las primeras impresiones de hoy os voy a dar la base de maquillaje de Make Up For Ever, la Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation. Ya sabéis que hace un tiempo os hice el review de la nueva base de maquillaje HD de Make Up For Ever, tenéis tanto el review por esa parte como el review de la base anterior, comparativa y de todo sobre esa base de maquillaje. Y bueno, estuve viendo por la web de Sephora que también tenían el formato stick, supuestamente me dijeron que era solamente para gente con piel seca, que era una base de maquillaje bastante hidratante, pero luego leyendo comentarios de gente que tenía la piel mixta, incluso gente con piel grasa, decía que le encantaba. Entonces, eso fue como... ¿Puede funcionar? ¿Podemos encontrar una base de maquillaje en formato stick que nos venga bien a nuestro tipo de piel? Así que no lo sé, la he comprado por ese motivo, voy a probarla, quiero ver si de verdad es buena opción, si la gente que la ha escrito a lo mejor tiene una piel diferente a la mía y de verdad no me puede funcionar, pero de verdad que me intrigó bastante y quería saber si me podía funcionar o no para mi tipo de piel. Así que nada, vamos a hablar un poquito de esa base de maquillaje y ya después la aplicamos en el rostro. Y bueno, relacionada a la información, pone que es una base de maquillaje de larga duración en formato stick, tiene un acabado invisible y perfecto para retoques y contorno. Esa base de maquillaje es perfecta para el cine y para la televisión y la base contiene pigmentos que proporcionan una cobertura de media a completa y dejando un acabado de segunda piel. Contiene esferas hialurónicas que ayudan a hidratar la piel, perfecta para pieles normales a secas, que es lo que yo os digo, que viendo esto dices, no me va a venir bien, pero según los comentarios sí, así que es mi duda. Esta base de maquillaje ahora que han sacado que es la Ultra HD, ya sabéis que es para la nueva tecnología que han sacado de cámara, de televisión, que es la 4K, que es como muchísimo más HD todavía. Entonces Make Up For Ever siempre tiene, como es más un maquillaje para lo que es cine y televisión, pues siempre va aumentando su nivel de maquillaje para si aumenta la tecnología, ellos también aumentan su maquillaje. Así que ese es el motivo por el que también han sacado pues nueva versión tanto de base de maquillaje líquida como formato en stick. Ahora, en relación al precio son 43 dólares y luego en relación a los tonos, en esta base de maquillaje tenemos 15 tonos. En la HD original hay 40 tonos, que es lo único que me he quedado así un poco en duda, porque debería haber el mismo número de tonos en un lado o en otro. Y luego también en relación al tono, mi tono en esta base de maquillaje es la 120 igual a la Y o 145, que es la versión ahora. En la base anterior creo que tengo un tono por debajo, lo estuve toqueteando y era súper pálido para mi piel, así que me he tenido que ir un tono un pelín más oscuro. Así que nada, el formato viene en un packaging de plástico, aquí arriba podemos ver la tonalidad, lo abrimos, tenemos la tapadera típica que viene en cualquier tipo de producto que venga así en rolón, y aquí ya vendría la base de maquillaje. Y en relación a la cantidad de producto, vienen, si lo puede llegar a encontrar, 12,5 gramos es la cantidad de producto que viene esta base de maquillaje. Así que nada, vamos a probarla ya. Como siempre voy a empezar primero por el primer en el lado derecho del rostro, y he aplicado ya estos dos primers también de Make Up For Ever, que son el Step 1. Por un lado tengo el matificante de lo que es en la zona de la nariz, y el otro aplicado es el Smoothing Primer en el resto del rostro. Así que mientras que se sienta el primer en el lado derecho, vamos a empezar a aplicar la base de maquillaje en el lado izquierdo. Os recuerdo que mi tono es el 120 igual a Y245, que es la nueva nomenclatura. Gracias. 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 Maquillaje. Gracias. 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 you Vocês, De maquillaje. Y directamente hacer así en el producto y aplicar. Porque en este lado de aquí lo he intentado hacer así y perfectamente. Osa que no habría problema, la ahi que coges un poco con la brócha y luego lo apliquéis en el rostro y se sumaría igualmente bastante bien. Así que lo que me quedaría sería sellar el lado derecho del rostro para el tema de los brillos. Por favor que no me salgan los brillos porque me encanta como queda todo ese maquillaje, pasa't que el tema de viaje. Esto seria la leche, así que vamos a sellar con los polvos traslúcidos de Lara Mercier y la brocha E2 de Morphe y ahora quedaría a probar con fotografía con flash, ya sabéis que os hablé en un vídeo de cómo encontrar vuestra base de maquillaje perfecta en relación a la base de maquillaje para fotografía y los factores que hay que tener en cuenta, que os dejaré por aquí arriba el vídeo si no lo visteis, pero bueno esta base de maquillaje la verdad es que en la zona donde yo he hecho la fotografía con flash queda bastante bien y me gusta mucho el resultado de la piel ya os digo que de momento me encanta todo el packaging como queda, lo bien que se aplica lo bien que se difumina, la cobertura que tiene, o sea me encanta toda esta base de maquillaje, ojalá ojalá lleguemos a las 8 horas y aunque me salga un poquito de brillo lo acepto, no mucho, pero si me sale un poquito no me va a importar porque os digo en serio, me encanta de momento me gusta muchísimo este producto y son ya las 10 y 23, no me he metido en un rato y os cuento a ver que tal va la base de maquillaje son ya las 1 de la tarde llevo la base de maquillaje 2 horas y media total y bueno a ver de primeras lo que es en relación a la cobertura y los productos en polvo, para 2 horas está bastante bien y la cobertura no ha perdido nada en ningún lado del rostro así que en ese momento está bastante bien ahora el tema de los brillos que es lo que más nos puede preocupar, en la zona de la frente no noto nada de grasilla, ni en el lado derecho ni en el lado izquierdo, ¿sabes? primer sin primer de momento eso va bastante bien pero en la zona de la nariz si que noto un poquito de luminosidad, normal pero un poquito de luminosidad, yo creo no sé, la gente que puso en el vídeo de Sephora, en el mejor dicho en la página de Sephora que estaba a ser alguna para pieles mixtas, tendré que verlo de momento si que noto algo de grasilla en esta zona de aquí sobre todo porque no llevo primer, ni polvos, ni nada y aquí no mucha, ¿vale? aquí de momento va como quien dice, bastante bien y no hay nada de brillito, pero por aquí creo que algo va a salir por lo demás la verdad es que el resultado me gusta bastante entonces lo único que me preocupa ahora mismo es el tema de la grasilla, como va a poder terminar este lado de aquí, espero que este por lo menos se mantenga bien y si es una base que solamente me haga retocar una vez al día, no me va a importar quedármela, lo digo en serio, porque de primera es por la comodidad y el acabado que me deja en la piel, eso es lo que me ha enamorado de ella desde un momento, entonces si no acabo muy mal y veo que simplemente a lo mejor con una vez retocada el día, me aguanta bien durante el día puede que me la quede, lo digo en serio porque de momento son dos horas no es mucho tiempo, pero de momento no va mal así que nada, os veo ya al final del día y os conto ya mis opiniones finales son ya las 6 y 20 llevo la base de maquillaje 8 horas en total relativamente creo que las 10 y 23 más o menos cuando os he dicho el primer corte así que son y 18 por esos minutos me vais a perdonar y así aprovecho lo poco que me queda de lo del día así que vamos a ver que tal ha terminado la base de maquillaje pero por mi sonrisa os digo que bastante bien lo primero, en tema de la cobertura perfectamente, o sea, no ha perdido cobertura tanto en esta zona de aquí como aquí ha aguantado muy bien las 8 horas y no lo toque haya perdido incluso los coloretes y el iluminador es que todavía se puede seguir apreciando ambos productos así que en ese aspecto me ha encantado ahora, el tema de la grasilla, ¿vale? ya sabéis que mis zonas problemáticas la zona de la nariz yo creo que es la más problemática pero bueno, la zona T que es mi zona más grasosa a ver, al tacto si noto un pelín pero muy poca grasa en relación a lo que yo me podía esperar al ser una base de maquillaje en este formato y sobre todo al haber probado otra base de maquillaje en stick como la de Bobbi Brown que sabéis que no acabo muy las 8 horas me da un poquillo de miedo digamos aparte porque sé que no es una base de maquillaje para mi tipo de piel pero he de reconocer que ha aguantado bastante bien tengo muy poquita grasilla pero nada, el tacto es lo poco que puedo notar en la zona de la nariz tengo un pelín más en este lateral de aquí que es la parte que no he usado primer y polvos pero el lado derecho he de reconocer que con los polvos y el primer ha aguantado bastante bien ahora, lo único que sí que os tengo que mencionar más es tengo un pequeño granillo como un tercer ojo, ¿vale? que se ve que ha perdido un poquito de cobertura esta mañana entonces ha aparecido un pelín más yo creo que es porque como se hace un arte de grasilla ya sabéis que la zona con grasilla va perdiendo un poco más la cobertura porque lo de aquí no se ha movido pero la zona del granillo parece como que quiere aparecer y luego la zona de la nariz estoy un pelín mala ¿vale? me ha sonado muy poco he intentado sonarme lo menos posible pero sí que ha perdido un poco de cobertura pero la verdad es que os puedo decir que o sea, me gusta muchísimo como acabo la base de maquillaje después de 8 horas ahora vamos a ir a ver si hay transferencia imagino que deje de todo la zona de la grasilla es lo que más puede haber transferencia la verdad es que la zona de abajo más o menos no ha manchado nada muy 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 poca transferencia así que esta base de maquillaje creo que puede aguantar perfectamente si utilizáis alguna ropa de cuello huerto creo que es una base de maquillaje que os podría aguantar sin tener que manchar y ya por último la fotografía con flash más o menos igual que esta mañana lo mejor tengo un poquillo más de brillos por mi grasilla sobre todo en la zona de la T pero creo que es una base de maquillaje que es muy buena para fotografía sabéis que esta es más específica para lo que es cine y televisión no quiere decir que porque sea HD es buena para fotografía con flash puede que a lo mejor no hubiera sido buena opción pero en este caso hay que reconocer que sí que es buena opción y os valdría perfectamente si os vais a maquillar y vais a utilizar sobre todo fotografía con flash ahora como siempre vamos a ir a las partes positivas y negativas de la base de maquillaje así que en relación a lo positivo va a ser el tema del packaging es de plástico me encanta porque sé que no lo voy a romper el formato stick es buenísimo porque es como muy fácil a la hora de aplicar y es perfecto para llevar de viaje así que eso me encanta el producto lo siguiente es en relación también al tipo de formato que tiene la base de maquillaje se aplica muy rápido con muy poca cantidad de productos habéis visto que simplemente con dos pasadas en las mejillas la cobertura es una cobertura media así que eso me encanta porque no notas que llevas base de maquillaje se siente muy ligera en la piel así que eso me encanta sobre el producto se trabaja muy fácil permite además poder modular y poder añadir mayor cobertura a la zona necesaria así que eso estupendo por lo demás la fotografía con flash bastante buena y lo siguiente que voy a meter va a ser el tema de los brillos y lo voy a meter en la parte positiva porque de por si la base de maquillaje te pone que es buena para gente con piel seca o normal y yo teniendo una piel mixta te juro que me daba muchísimo miedo ya lo he dicho esta mañana que me encantaba el acabado y por favor acabara bien las 8 horas pero lo voy a meter en la parte positiva porque el tema de los brillos que me han salido ha sido muy poco por lo que yo me esperaba y sé que en caso de que quiera matificar un poco más a mitad del día sé que a las 4 o 5 horas más o menos puedo retocar un poco con toallitas y volver a replicar un poco de polos en la zona T y sería suficiente y me aguantaría sin problemas hasta el resto del día así que lo voy a meter en la parte positiva porque me ha encantado y ahora lo único negativo que antes de mencionar pues es un poco la zona de la nariz que ya sabéis que de normal la suelo tener un poquito reseca entonces se me remarca un poco al cabo de las horas y luego pues no es que sea negativo porque muy pocas bases de maquillaje lo hacen pero vamos a mencionarlo también que si sois de tocaros mucho pues va a perder un poquito de base de maquillaje por alrededor de la nariz así que en resumen me ha encantado la base de maquillaje os lo digo en serio me ha sorprendido muchísimo ya sabéis que el primero de la mañana estaba como deseando que por favor acabara bien y me alegro que haya acabado bien al cabo de las horas porque de por sí me ha encantado el acabado lo rápido que ha sido la cobertura lo bonita que queda la piel o sea me encanta esta base de maquillaje tenéis que tener en cuenta algunas cosas si tenéis la piel seca o normal es la base de maquillaje mejor para vosotras pero sí que os recomendaría que si tenéis la piel seca como cualquier otra base de maquillaje que vayáis a aplicar esfoliéis bien vuestra piel ¿vale? para que no tengáis zonas muy resecas y sí que os recomendaría que utilizaréis un primer hidratante porque la zona de nariz aunque es mi zona grasilla a veces la tengo un poco deshidratada y se me remarca un poquito así que eso sí que quiero que lo tengáis en cuenta y luego si tenéis la piel mixta o grasa la gente con piel grasa a lo mejor es demasiado hidratante para vosotras y puede que no os venga muy bien pero si tenéis la piel mixta a lo mejor retocando una vez al día os va a ir sin problemas pero sí que os la recomendaría de base de maquillaje para época otoño invierno o primavera ¿vale? en época de calor no creo que sea una buena opción de base de maquillaje para mí la volveré a probar el verano que viene porque hoy hemos tenido como mucho creo que ha sido 18-19 grados y que tampoco ha sido ha sido un día soleado que ha estado bien pero no ha sido un día de calor de verano entonces si tenéis la piel mixta creo que es una buena opción pero para las temporadas que no haya mucho calor donde vivís ¿vale? en época de verano lo volveré a probar pero creo que para el verano va a ser un poco hidratante y puede que no nos aguante mucho los gris así que nada más me ha encantado la base de maquillaje espero de verdad que os haya servido el vídeo si estabais en duda ir a probarla en tienda porque esta sí que nos van a poder dar una muestra es un poco complicado a no ser que permitan quitar un poco el producto de arriba va a ser un poco complicado que os den muestras sobre este producto pero de verdad dar una oportunidad a esta base de maquillaje porque creo que merece la pena me ha encantado como deja la piel lo digo en serio me he enamorado de ella incluso aunque parezca raro pero creo que me gusta un poco más como me deja la piel en relación a la original yo no sé si es por la comodidad de aplicarlo o como pero creo que me gusta mucho más el acabado de esta base de maquillaje en relación a la nueva Ultra HD que han sacado líquida así que ahí lo dejo ahí lo suelto así que nada más espero que os haya gustado el review sobre la maquillaje de Make Up For Ever la Ultra HD Invisible Cover Stick Foundation en caso de que os haya gustado el vídeo por favor dadle a me gusta suscribiros al canal y compartid este vídeo en vuestras redes sociales porque como siempre os digo me podéis ayudar a mí y a muchas personas más así que nada más espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!